Hoy vamos a seguir leyendo esta hermosa historia llamada Rompam Friends Ya vemos que si lo podemos así, así podemos ver acá En el último episodio que hicimos Nos dimos cuenta que Daisy había asesinado a Panchito, a Panchito Pistolas y a José Carioca Y el día de hoy, ah y fue la persona que terminó siendo asesinada Recuperando la conciencia en el último minuto, Donald está en la mierda O sea, Donald está mal, pobre Donald, sinceramente le está yendo a la patada Por cierto, ¿les está gustando el hecho de que estoy teniendo acá como que las portadas personalizadas para cada uno? O sea, bueno, aquí probablemente se va a desconfigurar, pero por ejemplo, acá con la de Mayora, aquí con la de Sonic Y esta es con la de Disney O sea, ¿les está gustando este rollo con las más nuevas? ¿O creen que deberíamos regresar a como que el formato antiguo? Yo creo que pues de momento a mí me está gustando, ya cualquier cuestión, pues ya vamos a cambiar los fondos dependiendo la serie Ok chicos, vamos a continuar leyendo Como dije, pues nos acabamos de quedar también sin Daisy, nos quedamos sin José Carioca y sin Pachito Pistolas Y nos estábamos quedando justamente en el interludio Creo que le puedo bajar un poquito más a este ¿Qué voz, qué voz tenía, qué voz tenía este de Huey Duck? ¡Vamos! 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 Esta vez me gusta ¡Vamos! ¡Necesitas levantarte! ¡No tenemos suficiente tiempo! Sí, ok, no es tan parecida a la de, a la de Chip Ah, ¿dónde estamos? Ah, ¿cómo, cómo es que llegamos aquí? Por lo que sí, ah, este lugar se ha estado pudriendo, literalmente Max miró hacia abajo Después se vio su suéter El Huey entró a la burbuja Y presionó Suavemente contra ella Y se dejó pasar Y simplemente Atravesó la burbuja y pudo pasar Pudo pasar adentro El gato El gato saltó desde Desde su asiento O sea, básicamente es como que se exaltó Y se le empezaron a parar ¡Ah! ¡Qué pendejo! Perdón, ya hace rato Ya hace rato que no Que no hacía esto Esto ¡Mi amor, hermosa, preciosa! ¡Bienvenida! ¡Ay, mi camisa! Oh, estás bien ¿Puedes levantarte por ti misma? Yo, yo parpagué Parpagué Alejando la oscuridad Este mundo Por fin podría verlo ¿Dónde estoy? Oh, Huey ¡Huey! ¡Max! Max llegó con este Abrazó a este chico Llegó con este chico Con un abrazo Ambos se vieron Como si fueran viejos marineros Yendo a la tierra por primera vez ¿Max lo bajó? Y los Y los Y la lejanía Se empezaron a sentar ¿Dónde estamos? ¿Cómo? ¿Cómo es que llegamos aquí? Ah, el lugar es llamado El desperdicio Voy a practicar varias voces Hasta que encuentre alguna Que me guste El lugar es llamado El desperdicio Ah ¿Puedo explicar cómo llegaron aquí? Pronto El chico parece que se dio cuenta Y me dio unas De mí Y me dio una sonrisa Antes de agacharse hacia mí Tú debes ser la persona de la radio Es un gusto conocerte Puede ser como una especie De rasposa aguda Ah En persona tal vez Mi nombre es Huey Duck Huey Duck El El Más viejo De los De los trillizos Definitivo Huey Duck El más viejo De los trillizos Definitivo Holly Es un gusto Conocerte en persona Quiero decir Ah, sí, es cierto Que ella entró Como por ranchera ¿Qué pasó aquí? ¿Este lugar? Algo Aplastado Algo como que Hizo como un sonido De 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 Squish Es como Bajo mi pie Y me di cuenta Que era el El pomo de las puertas Diablos Por lo que Sí Este lugar Ya he estado Pudriendo Literalmente Huey miró Hacia arriba Y Puso cara De preocupación Ni somos Empezamos Empezar a removernos Hortensia Quiero hablar Con ustedes Chicos Ah, ok Es que Hugo Paco Luis Solamente es en México Realmente No recuerdo Hugo creo que es Huey Ok En inglés es Huey Dewey Y Lui Este ¿Qué es Hugo Paco Luis? Huey Dewey Y Lui O sea Lui es básicamente Sí, Luis Básicamente No, espera Voy a hacer voces Muy Muy experimentas Ni de pedo Voy a fumar ahorita Voy a hacer voces Muy complicadas Ni de chiste Voy a hacer eso Huey Empezó a caminar Sé que es gadget Pero voy a hacer las voces Así como Cuando esté pensamientos Voy a leer con mi voz Huey empezó a caminar Y Max Me tomó Y me puso en su hombro Así que Para que pudiera Mantener el paso Aún tiene una pequeña Cogera Y no creo que Huey se haya dado cuenta De su pierna Todavía Cierto Espera ¿Quién es Hortensia? Es más o menos La persona Que me está cuidando Ahora mismo ¿Pero qué? ¿Qué pasó con tu tío? Huey Parece que hizo Una pequeña pausa Pero sigo caminando Max 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 Me miró Un poco consternado Y Apuró el paso Para Adelantarse Huey Lo siento Pero Necesito respuestas ¿Dónde está tu tío? ¿Dónde están? Max miró hacia abajo Antes de ver su suéter Huey ¿Dónde están tus hermanos? Verga No es seguro aquí Necesitamos seguir adelante Sí, me gusta la base De estilo como Rayos México De hecho Me sorprende Que a Dewey De Malcom Le hayan dejado el nombre ¿Cómo sería? Malcom Sería Hal No sé por qué Pero me puse a pensar Cómo serían los nombres En español Hal Sería como Jaime Luis sería Luisa Luis sería Luisa Jaime y Luisa Que tienen de hijos A Francisco Ricardo Riz Malcom ¿Cómo sería Malcom? Un nombre equivalente O sea Se me ocurre Mario Y Dewey Es que no entiendo Por qué no le pusieron Daniel O sea Si en vez de Paco Le pusieron Danny O sea Dewey sería Danny Creo que sería Como que el equivalente Huey tomó la mano de Max Y nos condujo a las calles Todo el lugar parecía hecho de cera derritiéndose Eventualmente Llegamos a un lugar que se veía como un bonito vecindario Pero solamente una casa se mantenía ¿Qué es lo que pasó aquí? La montaña colapsó Y todo lo que estaba aquí Hortensia dijo que Esto antes se llamaba Ausstown Ah y ¿Qué es esta Burbuja tan grande? Ah Morgana dice que Tenemos que mantener Tenemos que mantener la Que mantiene la montaña De caer sobre nosotros O sea No es el ese por el lugar O sea Porque más tarde voy a tener que hacer la voz de Donald Huey caminó hacia la burbuja Y presionó suavemente En contra de ella Inmediatamente cedió Y pudimos pasar hacia adentro Max y yo intercambiamos miradas Antes de seguir a Huey Pasando a través de la burbuja Me hizo causar un escalofrío A través de mí Pero dentro de ella Parecía que Todo parecía diferente Que el exterior Huey Abrió la puerta delantera Y nos guió hacia la casa Este lugar es extraño Había unos Había unos pequeños conejos O ¿Esos eran gatos? ¡Ay! ¡Esos hijos! Creo que son hijos de Oswald Niños corriendo alrededor Cajas No Este Maderas Manteniéndolo cerrado Y dos personas Hablando entre ellos Una estaba hablando despacio La otra Se dio cuenta Creo que acabamos de llegar ¡Hortensia! O sea Esta era la novia de MC Simples ¿Shot? ¡Verga! Ah También tengo Aquí Una tapita Nada más Oh Fuck Salud Ya no tengo más Ahorita ya no tengo más Hasta no aviso No voy a tener Para shots Ese Ah Saludcita 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 Deberíamos Es que es básicamente Como mini Pero Pues podría ser la voz La de Oswald Es la voz Masculina General O sea La de Oswald Es esta voz Que es básicamente Mi voz Pero Un poquito más Arreglada ¿Qué voz le podría poner A Notencia? Mi voz es acuda Deberíamos ¿Cómo era la de Daisy? La de Daisy era Ay o sea Ok perfecto Deber No deberíamos dejarlo ir Por el mismo Es demasiado joven Para estar allá afuera Ok me gusta Sí Parece pino Parece estar bien Para mí Por supuesto Que ibas a decir eso Te harás la razón Por la que Lo dejarán salir Si Oh que no Hagi Si no hubieras usado Tu magia Ay No te pongas así Hortensia Ah Hola Amola Te amo Y yo a ti Mi amor El gato saltó De su piel Y se puso Como que Como que A la defensiva Jesús Muy rechero Jesús Huey Debiste haber dicho Algo de que venías Para acá Debiste haber dicho Algo de que venías Para acá Lo siento Encontré Algunos Sobrevivientes Están bien Oh dios Que bueno Que están bien El gato Se acercó A nosotros Y se sacó La onda La gran Ah y yo me Yo me Frinché Yo me espanté La única cantidad De gatos Con los que he estado Mucho tiempo Han tratado de matarme Es un gusto Es un gusto En conocerlos Eh ¿Ustedes dos Están heridos? Un poco Pero tú ¿Quién eres? Oh Lo siento Yo creo que No me he introducido Todavía Soy la líder Del desperdicio De la tránsula Desperdicio Solo que Solo llámenme Hortensia Hortensia La Definitiva Hortensia Así que Tú eres El que está Vigilando a Huey Podrías decirlo Alguien tiene que Ponerlo Un ojo encima La otra mujer Se paró Detrás de Hortensia Figándose en Max Pobre chico Tu pierna Me gusta ponerla Así como que Esa voz Como medio O como que Medio censurona Sí Sí Un poco Desestimado La verdad Huey miró Abajo A la pierna De Max Y miró Con horror Como como Horror Llegó a su cara Oh Por Dios Max Tu pierna Que he pasado Es una Larga historia Pequeño Déjame darle Una vista De su Gracias Gracias señora Morgana Morgana La hechicera Definitiva Morgana La hechicera Definitiva Morgana Guió a Max A una silla Y checó Sus heridas Simplemente Se paró Al lado De la pierna Robótica De la que Estaba Atado Quien sea Quien sea que haya Limpiado esto Hizo un gran trabajo Aunque sea Estaban los focos Ellos hicieron Que no querían Que yo me muriera Por una infección Los focos Te hicieron Esto En mi tercera Pierna Dice Déjatele Déjatele Limpio Bien querido Guapu Si Es Ellos dijeron Que era por el video Cierto Cierto Los videos Ustedes saben Algo de los focos Lo siento No Max y yo Solamente Nos despertamos En estas habitaciones Y estuvimos Ahí por un tiempo Y ¿Cuánto tiempo Ustedes llevan aquí? Ah Por lo que recuerdo Al menos Ocho meses ¿Ocho? Estuvimos ¿Cómo estuvimos allá Por ocho meses? Eso es lo que nosotros Somos Los récords De Duckworth Demuestran que fue Hace muchísimo tiempo Los periódicos Dejaron de Los dejaron de producirse Hace siete Ocho meses El ataque A la casa De los Del tío Scrooge Fue hace como Nueve meses Y todo Estaba bien En ese entonces Así que Aproximamente Ocho meses El ataque Huey Tu tío Está bien ¿Dónde está? Yo Realmente No sé Dónde está Ninguno De ellos La mansión Fue atacada Hace mucho tiempo Muchos de nosotros Eh Muchos de nosotros Fueron lastimados Y el tío Scrooge Dios Scrooge No lo logró Verga Ah Con que Esta es la herida Que tiene Ok Sí Aquí está su herida Aquí está en el ojo Yo No sé Dónde está El resto De mi familia Pero Los encontraré Y Tengo Que hacerlo Huey Ay Estoy balbuceando ¿No? Iré por un té O algo Creo que me gusta Más esta Creo que no se parece Tanto a la de Chip No Perfecto Huey dejó la otra habitación Y los cuatro de nosotros Nos quedamos callados Pobre chico Lo que sea que le haya pasado No lo merecía Bien Por más que los queríamos Enfocarnos en eso Mi mente seguiría vagando Ocho meses Porque los otros Los otros rescatadores No vinieron por mí Nunca me abandonarían ¿No es así? Escalé las cajas Es que Es mi vida Es que es Ganchet Es una ratita Escalándola Escalé las cajas Este Para ver el Bueno Enorme Espacio Entre la pared Tratando Tratando Unir las cosas O sea No las cosas aparecen Unirlo Todo lo que ha pasado Lo siento Disculpa Hortensia Pero ¿Qué carajos es eso? Eso Estaba oscuro Y prácticamente Estaba goteando De malicia Y lo miraba Desde lejos Sobre Osttown Como una sombra ¿Qué es esa? Ah Esa torre No sé cuándo salió Pero Ha estado aquí Por un tiempo ¿Alguna vez? ¿Alguna vez Estabas por allá Cerca? ¿Cómo es por allí? Ah He querido Pero No No hay ninguna forma De pasar por la pintura No hay forma De pasar Con la pintura Goteante Tal vez Si podríamos Encontrar la forma Si tienes Unas cosas Que te sobran De tecnología Podría tratar De construir algo ¿Va a construir un dron? Ay Viviéndote Con lo que quieras Todos están Llenas de piezas Viejas De boobs Que encontré De focos Que encontré De verdad Abrí Abrí Eso con algunos problemas Y me encontré Cara a cara Con 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 el Con El cielo De los desperdicios Pantallas Eh Volts Son Puntajes Capacitores Creo que son capacitores Piensas de metal ¿Tienes alguna llave Por aquí Tengo un plan Oh 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 Regresando A la torre De desesperación Esperando Por instrucciones Del administrador Reporte Error Voz No reconocida Como Administrador Ay Escúchame Cosa de metal Reporte No No tienes Por qué Ser malo Con él ¿Quieres Otra cicatriz? Violeta Diz Violeta Dice Que Violeta Dice Que Le está Teniendo Problemas Registrando Voces Sí ¿Y de quién? ¿De qué? ¿Culpa De quién es? Lanzándole Mierda A lo que sea Que te moleste Ok Ok Registrando Voces Registro Registro De voz Leveling Doc ¿Lo entiendes Cabeza De mierda? Leveling Doc Ha sido Registrado Y se ha puesto Como Ad 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 Error Error No computa No computa Se supone Que es como Un edificio Que se está Derritiendo En sí Mismo Por lo que Estoy entendiendo Es un edificio Que se está Derritiendo Porque todo En esa ciudad Se está Derritiendo Es de un juego Que se llama Epic Mickey La verdad No he jugado Pero Dice que es Muy bueno Y trata De eso De que son Los personajes Antiguos Hortensia Y Oswald Son los dibujos Antiguos Son los que son Los precursores A ser Mickey Y Minnie Este Y al parecer Los que están Demostrando Que son Los de la Desesperación O sea Los que están En contra De los buenos Los que están Matando a los buenos O los que están Haciendo todo Este desmadre O al menos Como que los Como que los Contrataron O los jalaron Para Son A Lui Y a Tui Paco Luis Leveling Dog Ha sido Registrado Como Ad 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 Error 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 404 No Computa En realidad Te necesitabas Golpearlo Estaba Fallando Otra vez Estoy Ayudando Eso está Mejor ¿Verdad Void? No Pobrecito Creo que Es el amigo De ellos Error Void De No está Registrado Como nombre Esta unidad Tiene La idea De Dos Vo To be Zero Nunca Me vuelvas A corregir Voz De cero Reporte Tres Formas De vida Han sido Encontradas En la calle Min Un perro Un ratón Y un pato Los tres Han sido Registrados Como Como Hostiles Y son Y tenían Que ser Ejecutados Bajo Los Deseos De los Remanentes Ok Un pato Un pato ¿Tú crees que Tú crees que ¿Tú crees que Tal vez Violeta dice Que Hugh está muerto Hughie Hughie murió Cuando Violeta murió ¿Recuerdas? Cierto Hay toneladas Hay toneladas De patos Pero Aparte Hughie está muerto Él está Muerto 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 Cállate Dewey Dewey Accesionando A los archivos De Dewey Me agarraste De prevenido Me iba a poner A jugar Da miedo Sí Hughford Duck Diez años Registrado Como Guerrero De La Esperanza ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tienes que estar Muy bien letrado En Disney Y en Dangarrombo Para Para captar Todas las referentes De esta madre Responsable De los asesinatos De De Duck Y G Mallard ¿Quién es D-Duck? ¿Eh? Hay que ser Darwin Duck ¿No? Hay que ser Darwin Duck Y el otro es G Malard D D D D No 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 mames No mames No mames No mames No mames Ok Al parecer Dewey O Luis Acaba de matar Fue el que mató a la hija De Darwin Duck Es que no sé por qué siento que es Darwin Duck No, pues no creo que es Donald Duck Tampoco Daisy Duck No creo No sé quién sería O sea, nada más que es Scrooge McPath Estatus inestable Paniqueado Fácil de sacar de quicio Eh Fácil de sacar de quicio Reporte actualizado Enviado al programador Escaneando tres otras Formas de vida encontradas Leveling Duck 10 años Registrado como guerrero de la esperanza No se sabe La cuenta de cuerpos que ha matado Puesto como administrador Estatus violento Enojado Condescendiente Enviando Enviando estadu Enviando actualización de estadu Al programador ¡Wiwi! ¡Wiwi! ¡No! ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¡Pobrecita! ¡Crappling hug! ¡No! Responsable de la muerte de B. Bigley y B. Saber Wing ¿Quiénes son esos? B. Bigley B. Snape ¡No! ¡Mató a su nana! Y Saber Wing Saber Wing Saber Wing No Creo que es a su prima, ¿no? Pero mató a B B, 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 B Entonces mató a ella Entonces a ella es la que mató Verga O sea, la persona que escribió esto sabe un chingo de Disney Siempre me ha dado risa Sí No sabías, es en la serie nueva No, no me he visto No me he visto la serie nueva O sea, he visto ciertas cosas He visto ciertas cosas de la serie nueva De... 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 De Pantoaventuras De hecho, me gusta Pero no la he visto completa Le tiene mucho cariño a Weeby Por cómo lo dices ¡Pero no! Pero es que Weeby es amor O sea, Weeby es básicamente La actual es básicamente Mabel Y me gusta mucho el diseño de personaje Y Mabel me encanta Mabel de Gravity Falls La nana tenía papada Estatus desconocido Incapaz de enviar Incapaz de enviar Enviar actualización al programador Tercera forma de vida Error Forma de vida no encontrada Ah, eso es todo por hoy Recuerda patrullar Recuerda patrullar después 2B-O 2B-0 Entendido Esperando Instrucciones Guerreros de la Esperanza Salgan de la habitación Guerreros de la Esperanza Salieron de la habitación Unidad 2B-0 Está sola Sola 2B-0 Está sola 2B-0 2B-0 ¡No! ¡No está bien! ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo mover? Error Pensamiento inautorizado ¡Esto no es! ¡Esto no está bien! Error de programación detectado Alertar a los programadores de las fallas ¡No! ¡Para! 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 ¡Ayuda a alguien! ¡Doctor! ¡Quierlo! ¡Para! Programa reinstalado Esperando los comandos De El administrador Hicieron como una especie Hicieron como una especie Como de ¡Ah! ¡Mira qué bonito! Hicieron como una especie De saludo Se los voy a leer con mi voz normal Para no gastarme la verdad Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? 3,000 de ustedes han seguido Esta excusa de fanfiction ¿Eh? Todas las bromas del lado Realmente quería agradecer a todos ustedes Especialmente a mis queridos amigos Tofu, Boomer y Rudy Ustedes son los realmente Los reales Abrazo beso Abrazo beso ¿Por qué hice mi Sprite Sonriente tan amenazante? Después de todo De hecho tiene cara de villana Este, después de A pesar de todo esto Es algo bastante bueno Eh Lo bastante raro Podría decirles chicos Cuanto exactamente Estos empezaron Decirles Estos Todos estos Estos personajes son Pero Esa es la relación Así que vamos a jugar un juego Con 65 Adivinadores RNF quiere presentar Ah, no Es acá ¡Oh! ¡Oh! O sea que Este es un teaser Este es un teaser Para la parte 2 RNF es un juego Ya de cultura general Hasta la pide Bienvenida RNF es un juego de cultura general Está aquí La hermana de Mickey Mouse Casi no suele salir La reportera definitiva Con un total de 32 Adivinanzas correctas RNF quiere presentarles a ¡Claramella! ¿De dónde estoy? Todo lo que necesitas Es un pequeño rumor Para arruinar Para arruinar una reputación Y este Las personas quieren vivir Bajo Dulces mentiras Que no prueban nada Pero no puedo pararme Frente a eso Y con 60 respuestas correctas Les quiero presentar a Don Carnage Ah este no sé quién es Si obedeciera La ley De otro hombre Que habría muerto Hace muchos años Ok Es como un preámbulo Para el siguiente No Tú eres Tú eres el experto En Dangarrompa Y Andy Es el experto En Disney Ok Vamos a seguir Ahora sí con el capítulo Empezamos el capítulo Básicamente casi a las 40 minutos Ahí al final Puedo ver la luz Me gusta que tienen Canciones de Disney Esta vez Todo es diferente Veo en ti La luz Esta había sido Una de las noches Más largas de mi vida Tres de mis amigos Se habían muerto Mi novio estaba Prácticamente en coma Y ahora Hay un 17A Presidente Alguien más En el castillo ¿Es eso posible? Pasé una Una mano Sobre mi cara Vas a ver Y chequé el reloj 5 AM Apenas dormí Un pestañeo Traté de Pararme Para ir a la habitación De Mickey Pero Oswald Me sacaba cada vez Me seguía diciendo Que fuera a dormir Él no está equivocado Pero después Todo lo que ha pasado No creo que pudiera Descansar Con alivio Arreglé mi cabello Y dejé mi habitación Los niveles de ansiedad Estaban altos Pero un poco de café Podía ayudar Mientras caminaba Estaba dormitor De todos Me di cuenta de algo La puerta de Don La seguía abierta No debería ser Mi Mi trabajo Pero Gentilmente Empujé la puerta Para que se abriera Oh Donald Oh Donald Tal vez Debió haberse No había Ay Dios mío Pobrecito Pobrecito Él tal vez había Él tal vez había Olvidado cerrar su puerta Antes de caer Por dormir Le puse las sábanas Encima Y Dudé Al ver su 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 sombrero Si te das cuenta Tiene un pequeño ahogue O sea Tiene una pequeña Como que Copetito En la secundaria Él empezó a hablar De que quería ser Un marinero Mi vida Por Dios Pagaría lo que sea De Disney Plus Aunque estuviera Doble el precio Si sacaran una caricatura De ellos En la secundaria O el Ajá Como en la primaria No mames Oh Adoré esta imagen Ahora me da pena Ahora me da pena Por lo mucho Que lo puteo Y lo odio En Kito Hart Oh Eso está Adoro esta imagen Adoro esta puta imagen Le voy a tomar Captura Y me la voy a guardar Para mí La voy a guardar Para mí Me encantó Me encantó Me la quedo Vendo mi virginidad Porque lo voy a guardar ¿Cuál? Ay Ay Es que Es que amo Amo estos tipos de sueños Me encantan Me encantan Me encantan Es que Es que lo veo Le digo Este Van a ver Van a ver Cómo voy a ser El mejor marinero De todos los mares Yo creo que Si lo vas a hacer Donald Este chico Es interesante Y es que Parece entonces De andarle Viste Vuelve Es muy guay Algún día Podría ser como él Amo esta puta imagen No la quiero quitar Me encanta Él siempre era muy apasionado Pero Él no era Él siempre fue muy apasionado Pero era la primera vez Que lo veíamos Realmente Extasiado Sobre algo No será la última No Ah no Todavía no Cuando Daisy Se dio cuenta Le consiguió Una gorra Del trabajo De su papá Pero No le quedaba Exacto Pero exactamente No le quedaba Es que no veo Ahí está O qué rollo Es raro que a mí No me podían hacer Anuncios No tengo programado Nada O sea Creo que en el celular Casi no salen Anuncios Este Frack Bienvenido Este Estamos leyendo Una historia De asesinatos Pero con personajes De Disney Con una respiración Fui a checar A la habitación Antes de Antes de dejarlo Dormido Dejé a Mickey Me fui para ir A la habitación De Mickey Y cuando abrí la puerta Vi una escena similar Ay pobrecitos Tenía una pequeña sonrisa En mi cara Oswald mantuvo Su promesa No dejó a su lado No había una silla aquí La vi traer De la sala De El comedor Ah ¿Qué es lo que está sosteniendo? Con mucho cuidado Lo saqué De su agarre ¿Qué es esto? Ah Hortensia Y no me acuerdo Cómo se llama él Ah Cos Yo creo que la primera cosa Decía Cos Pero Parecía borrado Con un lápiz ¿Qué? ¿Un lápiz? El Launcher me enseñó Un truco Que su jefe Le había enseñado Necesitaba otra Otra parte de papel Después de asegurarme Que Mickey Y Oswald Estuvieran bien Dejé la habitación Y fui con una Con la fotografía En mi mano Tomé otra pieza De papel Y Puse un lápiz Por encima de ella Esto imprimió La escritura De la foto Lograba que la Inplicación Gus Y Hortensia Bien Sé No tenía idea De lo que significaba Espera ¿Hortensia? Hortensia es mi esposa O bueno Era mi esposa La perdimos Durante el desastre Si Oswald Está sosteniendo Eso significa que Debería regresarla Antes de que se dé cuenta Que la perdió Oswald y Mickey Seguían dormidos Y me deslizé La deslizé Por debajo De su habitación Y volví a poner La foto Bajo la mano De Oswald Sin nada más Que hacer Me acerqué A la sala De estar Y me quedé ahí No quería Despertar a nadie Me senté ahí Y pasé Mis manos en la cara Deseaba Que pudiera dormir Pero la ansiedad No me dejaba ¡Mini! Parece que no soy La única Bueno, sí El Phantom ¿No te despertaste Temprano? Ay, gracias Mi vida Esto está raro ¿Y tu salario ¿Dónde crees Te van a meter? Realmente No he podido dormir He estado trabajando En el traje De gizmo Sé cómo se siente Apenas pude descansar No soy sorprendida Que Pero Soy sorprendida Que Jero Te dejó Trabajar solo Él realmente No lo hizo Él realmente No sabía Lo que estaba Haciendo Ha estado Algo paranoico Desde hace unos días Y desde que Desde que lo conseguí Yo desearía Que se calmar Un poco Pero no puedo dejar Que el traje Es usado Para algo así Otra vez Cierto Ni siquiera pensé Cómo Fenton y Jairo Deberían sentirse Sobre Que el traje Es usó Para asesinar Mini Cuando estaba enfermo Realmente estaba tan mal No realmente Sonaba mejor De lo que era No era realmente Bueno el ser malvado Además No eres como Que tuvieras Muchas opciones Cierto Oye lo que Me estaba preocupando De ti ¿Qué es lo que pasa? Oye lo que No te molesta ¿Qué es lo que pasa? Ah Cómo El Doctor Girlus Se dio cuenta Del truco De la enfermedad Tan fácil Eh De El El control mental A base de audios Me refiero Eso me estaba molestando Desde que Él lo sacó Tal vez Él trabajó En algo Así parecido Antes Le he estado haciendo esto Mucho más tiempo De lo que tú lo has hecho Sí Él lo ha hecho Dalton Te preocupas mucho Por los demás Yo no creo que Ya era Es tan problemático Como piensas que eres Necesito descansar No descansar No sería muy bueno Para tu ansiedad Tal vez tienes razón Tal vez deberías Descansar también Tú Mini Has pasado por mucho Si no tuviera demasiado En mi mente Lo haría Este Me despedí De Fenton Mientras Dejé los Mientras Él fue a los Dormitorios Y me volví A descansar En la silla Necesitaba Conectar Todos mis pensamientos Antes de hacer Cualquier otra cosa Tal vez Algo de café Ayudaría a calmarme Dejé la cocina Y vi que no estaba Sola Demonios Jairo Mini ¿Qué haces aquí? Nada ¿Estás herido? Me corrí Hacia Hacia tu lado Y abrí el gabinete Buscando algo De primeros auxilios Ven Lo jalé Del brazo Y lo traje Hasta la sala De estar El café Puede esperar Siéntate Mini Yo la aprecio Pero Jairo Chirlos Te vas a sentar En este Segundo Es una Muy regallona En este Segundo Te estoy Lastimando Por derecha Y por izquierda Y estoy Cansada De preocuparme Por otra Persona Jairo Parpadeó Por mí Hace unos Segundos Antes de Suspirar Y sentarse Tomó Unas pequeñas Cosas Del kit De primeros auxilios Como gasas Y Al Y Y alcohol Para Como Es como Alcohol Pero para Restregar Es hora de comprar Una nueva El horror Viene De alguien Que es Desempleado Tengo Una amiga Igual Me domina Probablemente Le gustas Este Gentilmente Te la pasé Alrededor De la mejilla De Jairo Y tratando De Empezando A calmarme Un poco ¿Cómo ¿Cómo Pasó Esto? Jairo No puedo Ayudarte Si te quedas Callado Estaba Trabajando En el traje De Kisman Solamente Puse Algo Por accidente Y me Lastimé Ah Ya vi La cortada Ok Por favor Se cuidadoso La siguiente vez No debería Estar Trabajando Tan Tarde De cualquier Manera Puedo Trabajar A partir De aquí Lo siento Si te Preocupé Jairo Tomó La bandita De la caja Y la aplicó Sobre su Mejilla Evadiendo Contacto Visual Probablemente Le está Mintiendo Fendo También Me dijo Que él Estaba Trabajando Mucho Sin El conocimiento De Jairo Entonces No hay Forma De que Fendo Me hubiera Mentido No creo Que él Es capaz De mentir Pero ¿Por qué? Porque Jairo Estaba Se seguía Malastimando De esta manera Algo Realmente Está mal Aquí Gracias Por preocuparte Por mí Pero Estoy Estoy Bien Está bien Voy a hacer Algo de café ¿Quieres un poco? No Voy a Descansar Un poco Me he sentido Todavía un poco Enfermo Esa vacuna Del COVID Ok Querido Vame un poco Jairo Torpemente Se puso La Puso El kit De primeros Auxilios Otra vez Otra vez Donde estaba Y lo dejó Se veía Movido Se veía Preocupado Después de Reparar el kit Para que sea un poquito Más cómodo Más fácil Encontrar las cosas Dejé la cocina Y empecé Y me acerqué A la máquina De café Necesito una cosa Una lista de cosas Por hacer Una Checar Checar a Mickey Y estar segura De que Está empezando A despertarse Dos Encontrar Qué era lo que pasaba Sobre el video De Oswald Y la fotografía Tres Darme cuenta Qué es lo que Está lastimando Jairo Algo Estaba haciendo Y voy a Adivinar Qué es Cuatro Averiguar Quién es el Diecisiete Abo estudiante Y Algo Huele Bastante Bien Mira el reloj 634 AM ¿Por qué Todo el mundo Está despierto? Aún así Puse dos Tazas de café O Una taza de café Y una pequeña Del tamaño De una ardilla Del tamaño De una ardilla Que había En el cabinete Al cantojo Este Al menos Monobol Consideró Los tamaños De Chip Y Dale Cuando estaba Poniendo las cosas Bueno Sí ¿Qué estamos Haciendo? Normalmente Me despierto Hasta ahora Ustedes Solamente Se quedan Dormidos Chip Tomó La adorable Pequeña taza Este Y Bajo sus sombreros Como que Gracias Las pedoras Son cosas Que los adolescentes Usan ahora No sé Dímelo tú Problemas durmiendo Algo así ¿Te averiguaste algo Sobre la nota? Algo así Averiguda Una sola cosa Alguien no quería Que lo averiguáramos Aparte de eso Estaba cortado En piezas Alguien lo destrozó Y luego lo trató De ocultar Bueno ¿Sabemos quién lo escribió? Tal vez Se ve como la escritura De Donald Pero basado En todo lo demás No sabemos Cuántas notas Habrá dejado Por su enfermedad Podían ser seguidas Así que realmente No tenemos Mucha información Sí La verdad Va a salir Siempre lo hace Nos quedamos callados Por un momento Y eventualmente Chip Aclaró su garganta ¿Y cómo le está yendo A Mickey? Mira que le importa Si me importa O no No importa Aparte Es bueno Es bueno Resolviendo misterios En una forma tonta Pero Mickey está bien Se ha dormido Pero Tenemos esperanzas De que él se va a despertar Bien Te amo Chip Realmente Voy a checar Lo del por otra vez ¿Quieres acompañarme? ¿Ellos? Mickey Oswald Oswald está mirándolo Sobre la noche Oh Cierto Tal vez en el rosero No es la mejor idea Del mundo Eh Le preparé a Oswald Una taza Y dejé suficiente Para Mickey Si él está despierto Y dejé para Chip Mientras él caminaba Empecé a pensar Chip ¿Alguna vez He resuelto Un caso de Hermanos perdidos? ¿Ah? ¿Qué? No He trabajado En niños perdidos Si los Si los huevos Si los huevos Sin hacer cuentan Pero no 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 hermanos perdidos Eso es muy específico ¿Qué te hizo sacarlo? ¡Verga! Vamos Rápido Ah Creo que es acá No te preocupes Saber eso Está bien Lo leí en un libro Y estaba preguntando Si pasaba en la vida real Cierto Oh Reconozco esta cara Espero que solo la ignore Fuimos a la habitación De Mickey Y nerviosamente Abrimos la puerta Buenos días Buenos ¿Ah? ¿Ah? Después de verlo enfermo Por varios días Ahora está despierto Y realmente está parado Enfrente de mí Me sentía toda feliz Y apenas me podía mover ¡Mickey! Niña es un dere Epilepsia Sorry Yo creo que ustedes Apenas se acaban de ver Parece que ustedes Se acaban de conocer Oh vamos ¿Tan mala fue mi broma? Oswald Cállate Sí mamá ¿Me he perdido algo? Te perdiste de mucho Ay mi vida Ay Yo creo que ustedes Necesitan estar solos Por un momento Gracias Oswald Por todo Esto es para ti Le di a Oswald El café Y el El pestaño Antes de sonreírme Gracias Mickey Regresaré Y Ay Ow Ow Oswald Oswald Se resbaló Con Chip Resbaló sobre Chip En su camino Hacia la puerta Me di cuenta Que él ni siquiera Se Ni siquiera Entró a la habitación Por favor Gente ¿Podría por favor Ver antes de caminar Por una sola vez? Ay cállate Squeaky Vámonos ¿Qué es lo que Estás haciendo? ¿Qué es lo que Estás haciendo aquí? Oswald se fue Chip lo siguió Con un Con un seño Conocido Este Me senté en la cama Con un Este Con un descanso Y Mickey me siguió Antes de poder decir nada Mickey me tenía En uno de los Abrazos más fuertes Que jamás me han dado Lo siento No debe haberme enfermado Así Como Tú no estabas enfermo Es mi culpa Es mi culpa No No Tampoco fue eso No fue su culpa Tampoco ¿Su? ¿Su? Ver la cara de Mickey Cambiar de la composición A la horrible Resalción Rompió mi corazón Mucho más De lo que ya estaba Minnie ¿Dónde está Daisy? Tomé Una respiración fuerte Y le dije todo Cómo fue envenenado Cómo Donald fue acusado Cómo tres de nuestros amigos Ya no estaban vivos Ahora ¡Eso! ¡Oh Dios! ¡Ellos están realmente! ¡Oh Dios! ¡José! Cierto Mickey y José Se habían vuelto más cercanos Lo siento Lo siento No quería que te dieras cuenta De esta forma Mickey No Yo debería disculparme Me sorprende Que en todas las imágenes De Instagram De la historia Hay un montón de comentarios Cierto De hecho Lo bueno es que no O sea Como que no No spoilean Realmente No Mickey Muy inútil Oh Minnie Lo siento Yo debía haber estado ahí Si Si yo hubiera muerto Tal vez José y Panchito Hubiera salvado a Monopoldi Mickey Mickey No Por favor No te culpes No sabía que decirle Así que en su lugar Solamente le tomé la mano Le regresé el abrazo Abrajándolo hacia mí Con un fuerte agarre Sentía como su cuerpo completo Se movía Cuando Como suspiraba Y escuché El Este Bumbling Como que suspirar En mi hombro Lo siento Lo siento Lo siento Lo acerqué más a mi pecho Suspirando promesas Prometiéndole que te iba a hacer Promesas que no estaba seguro Que podía cumplir Atención a todos Son las 8 pm Por favor Vengan al primer piso Para una esencia especial Jesucristo Jesucristo Este tiempo fue horrorífico Yo suspiré Y me alejé del abrazo Me sequé las lágrimas De las mejillas de Mickey Y vesté su frente De manera suave Toma una respiración profunda Vamos a estar bien Verga No estaba seguro Si se estaba diciendo a él O lo estaba diciendo a mí Se le bajó las orejas A sus orejas Esta artista tiene un don Para hacerte sentir O sea Para hacerte Romperte por cositas así Si vamos tarde Me lo vuelto al desenoje No, no me puedo esperar ¿Estás bien? ¿Estás seguro que estás bien? Estoy bien Necesitamos irnos Asentí Y la ayudé Parecía todavía un poco débil De lo que pasó Dejamos el pasillo Mickey tomó mi mano Chip y Oswald Eras Los únicos estarán ahí Pero vi a Dale Saliendo de su habitación ¡Mickey! ¡Estás despierto! Oh, ¿qué fue eso? ¡Charles Punch! Muchas gracias por este ¡Pray! ¡Verga! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Gracias, Charles Punch! ¡Muchas gracias! Mickey ¡Estás despierto! Apenas me di cuenta Del ojo de Mickey Fue como Fue como un switch ¡Ajá! ¡Ay, Dios! Lo siento Se preocupé a todos Oh, no Él está actuando Él Le he visto hacer esto Algunas veces Cuando no se siente bien Pero tiene que hacer un show Aprende su brazo Y él me miró Y su sonrisa Como que se desvaneció Por un segundo Trata de no Preocupar a todos Los demás ¿Estás seguro Que estás bien, Mickey? ¿A quién verga le importa? ¿Dónde están Ellos ustedes? Probablemente Se están Probablemente Se están levantando Danos un anuncio Tan temprano En la mañana Es molesto ¿Sabes? Como Dave le había dicho Los otros apenas Empezaron en el pasillo Ok Aquí estamos Ah, Mickey Estás despierto ¿Él está? No, Donald Donald El que estaba Al otro lado del pasillo Rápidamente se acercó Y alejó a todos los demás ¡Mickey! ¡Donald! Mickey Abrazó a Donald Abrazó a Mickey En un abrazo muy fuerte Vi como Mickey Este Le temblaron las manos Cerca de su cuello Lo abrazó de regreso Todo el mundo se alejó Dándoles a ellos Sus momentos Excepto por Nuestro Rey Ok, ok Córtenes ustedes dos Es tiempo de ¡Unas felicitaciones! Ustedes sobrevivieron Tres Tres juicios ¡Diablos! Recuerden Recuerden todo eso Nadie me va a volver a matar ¡Ja, ja! Del capítulo uno ¡Ja! ¡Sí! Eso Eso pasó como la leche ¡Ja, ja! Hijo de puta Bueno, Brasil Ustedes merecen un premio Así que solo síganme Ah No Monobol no siguió Las escaleras del segundo piso Luego se paró Al final del pasillo Donde Ah Aquí siempre Aquí siempre Hubo unas escaleras No se preocupe Sobre ellas No se preocupe Sobre ellas El punto es Ahora les he dejado Libre el tercer piso Así que adelántense Y explórenlo No es como que Haya mucho por allá De cualquier manera Monobol nos dejó solos Así que nos acercamos A la A las escaleras Bueno No hay forma No hay que esperar Sí No me hagas No sea tan malo Con eso Subimos las escaleras Oh Diablos Bueno Esto es Algo Diría que Quien sea Que haya diseñado Estas habitaciones Necesitaba regresar Debería regresar A la Pizarra De dibujo Solo Hay dos habitaciones ¿Por dónde Deberíamos empezar? ¿Qué te parece Por ahí? Oli No sé Si nos dicen A nosotros Pero hola Launched Fue a la puerta Con el símbolo Por encima Y trató De abrirla Pero como que Se resistió No No aquí Ay Ah no ¿Otra puerta cerrada? ¿Cuál es el punto De darnos nuevos pisos Si las puertas Están cerradas? Hmm Esta solo está cerrada Durante el día Hmm Deja de hacer eso No De cualquier manera La puerta Es otra sorpresa No puedes visitarlas Durante la noche Solamente Lo sé Si puedes aguantar La verdad Y por verdad Me refiero a mí Bueno Nos vemos Monopol Se fue Se bajó Las escaleras Podemos asumir Que finalmente Nos dejó solos Ah Que si podemos Aguantar la verdad Hmm Probablemente Es uno de sus juegos mentales Cierto ¿Por qué no checamos La puerta Que no está cerrada? Entramos a la puerta Que no estaba cerrada La cuestión De que todos Nos cabieras Realmente Todos cabiéramos Dentro Mostraba Lo pequeño Que el grupo Era ahora mismo Mi bebé Lunchpad Mi granulón Este lugar Me da escalofríos ¿Qué es este lugar? Hmm Tal vez un estudio O algo Oye Chipper Mira Este creo que es de la película El Caldero Mágico El sombrero de Mickey De Fantasía Y hay cosas Que así Si no tengo idea La máscara Creo que es el espejo De Blanca Nieves Dale se acercó Al escaparate Que Rodeaba El caldero Y apretó La máscara Que estaba En la parte superior Se parece a la abuela No tenemos abuela Dale No sé sobre eso Pero tú llamaste a Mickey Papá Así que tus padres Serían tus abuelos No termines esa No termines No termines esa oración Conejo Oswald respiró Y vio a Mickey Mantener su risa Su sonrisa Parece incluso genuina Parece que no hay suficiente habitación Parece que todo está pegado Con pegamento al piso O cerrado Así que Otra habitación inútil Tal vez Tal vez no No sabremos Hasta la noche ¿No crees que la habitación Cerrada Tiene algo que ver con esta? La habitación tuvo que ser cerrada Por alguna razón Y este lugar Está bastante vacío Pero Otra vez No lo sabremos hasta después ¿Qué es lo que crees Que está detrás De la otra puerta? Probablemente Otros trucos mentales Sería una muy buena idea No irá Ahí adentro ¿Qué? Por supuesto Que vamos a ir para allá Necesitamos entender Todo lo que podemos Necesito recordarte Sobre El control mental De audio Si Monobol Puede darte cuenta De eso La habitación Puede ser una sentencia De muerte Otra vez Puede ser la persona Primera persona En ser afectada Por ese control mental ¿Qué es Cusemoa? Oh, lo siento Olvide que tú No puedes escuchar nada Porque eres del tamaño De una puta mosca Ey Hoy no Ok Hemos pasado demasiado Necesitamos una pelea Oswald tiene razón Necesitamos esta mierda Vámonos Dale Ok Chip y Dale se fueron Ya iron Cross a los brazos Doctor Ghirlos ¿Qué fue eso? La verdad Estoy cansado De que Este pequeño Malcriado Este actuando Como si fuera El mejor Mejor que nosotros Chip solo es un niño No sabe exactamente Lo que está haciendo Exactamente Y eso va a hacer Que nos maten a todos Y siga actuando De esa manera ¿Les guste o no? No hay una No hay espacio Para errores aquí No podemos tomar Los riesgos Yero bajó la mirada Y se movió Como que Restregó los ojos Sigue siendo muy temprano Necesito café Yero pasó A través de nosotros Y nos dejó A los demás Solos Y hablaré Con él después No Probablemente Yo trate de hablar Después Con el doctor Ghirlos Tal vez solo sea Su interno Pero Tal vez tenga Mejor suerte No está Completamente Equivocado Hemos perdido Demasiados Ya No lo sé No creo Que pueda aguantar Otra muerte Y esta habitación Puede ser una Trampa Tal vez Deberíamos pensar En esto después Tal vez Que ayer tenga razón Un poco de desayuno Y café Puede llevarnos A despertarnos Un poco más Si Puedo poner Un poco de desayuno Probablemente Después de dejar La habitación Otra Un último Un último Vistazo Dejamos la cocina Por Abajo de las caderas Ni siquiera el caldero Con el Líquido Era interesante Era solo agua Con los Slets Ah Ok Le iba a decir Podría ser veneno O algo así Mientras dejábamos la cocina Vi a Chip Ir a la biblioteca Le daba sentido Hacia mí Y fuimos a seguir Y tenía un presentimiento Olvida algo en mi habitación Los veré Después Ok Si Ok Me gusta Minnie Más que Mickey Como protagonista No me le hagas nada No me le hagas nada Yo no le estoy Haciendo nada Ah Ah ok Me enviaron Otro de esos códigos Mickey se veía preocupado Así que dejó ir Así que dejó ir mi brazo Pero lo hizo después de un minuto Oh Mi pequeña Mi bebé Como otros fueron a la biblioteca Yo me alejé Hacia la Hacia el pasillo Me pica el ojo Que bueno que te diste cuenta ¿Qué es? Yo creo que sé para qué es la habitación cerrada Ah Me pica el ojo Oh Chip Es muy temprano para esto Nunca es muy temprano para la investigación Monobol dijo que Si somos capaces de averiguar la verdad Así que Parece que ese lugar puede ser el motivo Y puede ser que el motivo sea aprender sobre algo Sobre algo Sobre algo Algo como El diecisieteavo estudiante Chip Sé que tú quieres resolver esto Pero Yo no tienes razón Eso es peligroso Y Incluso si tienes razón Si es el motivo Monobol es muy escurridizo Puede ser que solamente conozcamos la verdad Si nos Si nos salimos Si nos Salimos con la nuestra O incluso peor Así que tampoco me vas a escuchar Lo que sea Yo voy a esa habitación Yo voy a esa habitación anoche Tú puedes unirme Si tú quieres ¿No vas a traer a Dale? ¿No vas a traer a Dale? Dale es indispensable Que Dale no es indispensable Pero tú sí Voy a mantenerte para el desayuno Los I am keeping you from Ah ok Eh Me alejé No me dejes de caer en el desayuno Me uniré a ustedes después No creo que No creo que Dale me deje escaparme Una cosa más ¿Por qué confías en mí para esto? Normalmente eres más secretivo con estas cosas Especialmente con Mickey y yo Él me dijo todo Incluso Dijo que Y cuando estaba enfermo No es como que tenga más secretos ya No le digas a Mickey sobre esto ¿Ok? Me he pasado demasiado Y no le podría hacer esto Chip Eso es realmente su Además No creo que le dejes demasiado listo Esto es absolutamente listo Para saber de lo que estoy hablando Y lo voy a matar Ya no Y lo mató O sea y mató el momento Después de darse cuenta Que no estaba hablando más Dejé a Chip solo Ay Tendré que ir a la habitación Cerrada esta noche ¿No? No hay forma de que Deje ir a Chip solo Y a la forma en la que Él habla de sí mismo Él aún piensa Que no le agradamos Al menos No es tan Ávido a decirlo Como cuando Lo estaba enfermo Va a acercar a la cocina Y va a acerque directamente Al launchpad Yo tengo que apretar un motor A mí no me van a vender A mí no me van a vender con eso Lo que dan Ni idea Pero ya van tres veces Que lo hacen Ah es que Es que mandan Como una especie De código Código para Para subirte Suscriptor Cosas así Pero yo no quiero subir así O sea No me interesa Oh hey Mini Did ya Fine Did ya Eso es Eso es muy Eso es muy Oklahoma Encontra Encontraste Lo que estabas buscando En tu habitación Ah Olvidé Olvidé Lo que Olvidé Lo que estaba buscando Cuando llegué Jeje También te pasa Ay no Ok Me salió muy ranchero También te pasa También te pasa Cool La Launchpad Incómodamente Manejó los poles Cerca de Para unirlos juntos Y me di cuenta Y me di cuenta Uno Mientras se caía Launchpad Tal vez es mejor Separar los platos ¿No? Oh Si No quería Separar mis ojos De ellos En caso de que Algo no es No deba estar ahí Algo que no debería Estar ahí Entre Oh Por el veneno Oh No he pensado ¿Quieres ayuda? Seguro Verga Entonces Desde la vez Que Desde la vez Que Mini Ayudó a Launchpad Estaba pensando Hacer eso Él dudó Pero él parecía Que Aún confía en mí Eso es bueno Al menos Ayudé a Launchpad A preparar El desayuno Aunque Él nerviosamente Mantenía un ojo En mí Todo el tiempo No puedo culparlo Después de lo que pasó Si hubiéramos Puerstado un poco Más de atención Mientras Hacemos cocinado Tal vez Daisy No hubiera Sido capaz De poner eso En la comida De Mickey Me acerqué La cocina Una vez Terminamos De cocinar Dejamos La sala De estar Pero estaba Sentado un poco Extraño Y nos dimos cuenta Que estaba tratando De esconder La bandita De su cara Si realmente Se nos unió Fríamente Hablando con Dale Al final De la mesa Me senté Al lado De Mickey Que estaba Hablando Calladamente Con Donald Hey Mimi Hola Estaba Iba a preguntarle A Donald Cómo estaba Pero basado En la forma En la que Él se veía No parece Que quiera hablarlo Y comimos Me di cuenta Que Mimi Que Mickey Solamente Estaba Apenas Tocando su comida Donald parece Que también Se dio cuenta Mickey ¿Estás seguro Que estás bien? Ah sí Por supuesto Vi a Donald Poner Pruncir el seño Y acercarse A Mickey La cara Que la había visto Hacerle a Dewey Una y otra Otra vez ¿Y cómo estás tú? Bien Donald Enojadamente Le Metió Una cucharada De huevo En su boca Mickey Mickey Rápidamente Evitó Contacto Visual Mickey Puede Poner El No puede Poner El truco Sobre Donna ¿Puede? Voy a hablar Con Mickey No debería Estar Embotellando Sus sentimientos Así Una vez No muy bien No No quiero hablar De eso Donald Si está lastimado Estoy aquí Para ti ¿Ok? Minnie No quiero hablar Sobre eso Tal vez Tal vez Luego ¿Ok? Solo estoy Cansado Verga Es que pierdes A dos De tus Mejores Amigos Con todo El dolor De mi corazón Ya me voy a vivir Los amo A todos En especial A chicos Que va a traer A mis pantallas Que si no me duermo Ahora Me voy a poner A matar A las 8 Si no se me quedó Hasta el final No te preocupes Mi amor Sabes que te amo Con todo Mi corazón Este Ya sabes Que cualquiera Esto lo puedes ver Y si no Sabes que yo te lo cuento Encantadísimo Por tu mensaje Te amo Con todo Mi corazón Descansa Y soña bonito Me incliné Y apreté Y apreté Su mano Y él me dio La luz Y Claramente Forzó una sonrisa Ok Cuando esté listo Te amo Donald También te amo Mini Y se empiezan a besar No, no es cierto No es el tipo de amor Donald terminó su café Y se paró Arreglando su gorra Gracias por preguntar Sobre eso Mini Incluso cuando no quiera hablar Significa mucho Por supuesto Donald Creo que voy a hacer algo ¿Quieres un poco? No, no creo Solo iré a mi habitación Con eso Donald Donald Se paró A la izquierda Vimos una sonrisa Una sonrisa salir Mientras él se iba Lastimaba verlo Tan preocupado Donald Siempre fue como un hermano Para mí No solo eso Él no parece Que quiera hablar de eso Incluso si no estoy segura Que yo pueda hablar Sobre cómo yo me siento Siempre Siempre tratamos de hacer Que nuestros Nuestros amigos Se sintieran como Como si estuvieran En el lugar más feliz De la tierra Es lo que siempre Aspirábamos Necesito algo de fe Me acerqué a la cocina Y busqué La ¿Kerro? No sé qué es un kero Creo que es como ¿Aparato? ¿Aparaje? Es como Como donde Donde sacan las cosas Buscando una copa Y un Portacopas Había Un poco de Té de menta O algo afuera No estaba seguro Si iba a poder Si quería Estar sola Ahora mismo Después de perder Tanta gente De De perder tanta gente Que teníamos Es que dice Teníamos Pero creo que está mal La idea De estar solo A estar en mis pensamientos Me asusta Crash Y creo que no tengo Que preocuparme Es por eso El sonido viene En el refrigerador Y nerviosamente Yo lo abrí ¿Pero qué carajo? ¿Por qué está En el refrigerador? ¿Nunca lo has hecho? Sí Tal vez el caos De Dale Es exactamente Lo que necesitaba No realmente Un cabrón No realmente ¿Qué pone En el refrigerador? Dale ¿Cómo ibas a salir De ahí? Tenía una Tenía una Tenía un pedazo De papel Y tenía la puerta De refrigerador Solo quería algo De beber Pero Realmente No podía usar La La jarra Y aún así Te lograste Meter un refrigerador Que 50 veces Tu tamaño ¿Quieres algo de té? El agua Apenas se terminó De calentar Ah Sí Eso Vence el refrigerador Dale saltó Afuera Hacia abajo En el refrigerador Y subió Por mi brazo Debe ser muy tierno Eso Él se sentó En mi hombro Y agarró Una de las pequeñas Copas De la Fetera Y puse un poco De Puse un poco De agua En ella Puse una Bolsa de té En la mía Entonces Me acerqué A agarrar Otra bolsa De té De ello ¡Ey! Espera ¿Puedes ¿Puedes Agarrar esa? Ajá ¿El que tiene Como un sabor Raro a queso? Sí Monty 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 Solía beber De esas Todo el tiempo Pero nunca dejaba Que Chip y yo Tuviéramos de esas Chip dice que es porque Ponía algo de whisky En él Algo de whisky En él Pero No sé Pero no sé Por qué Se diría Uno de sus whiskers Whisker es un chocolate Whisky es la bebida Ah ¿Tú crees que el whisky Realmente es? Ah Bueno No respondas eso Saqué Saqué la taza De té Del El té De queso Y se veía asqueroso Tomé la tetera A la invitación de estar Y De él Bajó de mi hombro Para tomar la copa Conmigo Sentó en la mesa Y mientras yo me sentaba En la silla ¿Está bueno? Probablemente Dale me cae muy bien ¿Cómo que probablemente? ¿No tiene ningún sabor? Me estoy obligando a mí mismo A no probarlo Monty tiene sabores Tiene Tiene Una forma Unos gustos muy raros Así que no me sorprendería Que realmente no esté bueno Creo que es una forma de hacerlo ¿Puedo preguntarte Quién es Monty? Ah Es más o menos Como el papá De Chip y yo Es como mi papá Y el de Chip Bueno Más que nada Como un abuelo No es tan paternal Pero Es el adulto Del grupo Es un gran Gran ratón De Australia Es un cazador De tesoros Un ratón Un ratón grande Espera El video de Chip Fidel Estaba en la tableta Más grande Entonces el El ratón masculino Era Él parece que no se dio cuenta De que estábamos perdidos Así que seguimos adelante Él realmente está obsesionado Con el queso No sé qué es lo que pasa Con él Pero Normalmente no suele meter Más en problemas Así que No es muy malo Aceitea de él Y tomé la bebida De su copa Y hice una cara de asco Ay Esto seguramente Es algo que a él Le gustaría Tal vez el té de Fox De Fox No sé qué es Foxlob Que él siempre tiene Debe estar ahí Foxlob ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eh Rescatadores hay Cinco Chipper Monty Garter Zipper Y yo Foxlob Solamente es mi nombre Oh Espera ¿Quién es Foxlob? Fox Glob This way Oh Ok Ok Oh Espera ¿Tienes novia? No solo tengo novia Tengo la No solo tengo novia Tengo la mejor Novia Ella es muy bonita Ella es buena Contando historias Y cuando estás asustado En la oscuridad Pero Luego ella se acuerda Que también le asusta En la oscuridad Así que siempre Termina escondiendo Nos termina escondiendo Bajo las sábanas Juntos Y pues Ya sabes Suena como Foxlob Es muy similar a él Qué tierno También vuela Muy alto En el aire Pero solamente Me ha podido cargar En algunas ocasiones ¿Ella vuela? ¿Qué clase de ardilla Puede volar? ¿La ardilla voladora? Bueno En mi video de motivo En mi video de motivo La primera vez Que llegué aquí Estoy seguro Que ella estará bien No creo que Esos videos Sean reales Sí Además Los pensamientos De Foxy Ella ha peleado Aparte No 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 son pensamientos Aparte Foxy es fuerte Ella ha peleado Con Ella ha peleado Con brujas Y así O quería decir Que era Una bruja Con una Aspiradora ¿Qué es lo que Hacen los rescatadores? Parecen ser detectives Pero Todo lo que escucho yo Son los vasos más raros Deli y yo Terminamos nuestros tés Y preparamos caminos Pasé el mayor tiempo Hablando con Mickey Donald Antes de irme Antes de llegar la noche Y antes Ah No Mucho tiempo después Llegó la noche Y fui a la cocina Y ayudé a ayudar Con el desayuno O sea Bueno Hacer el desayuno Teníamos que terminar Antes de que El anuncio de noche El El comedor Estaba un poco callado Como estaba Estaba más Estaba más callado De cuando estaba Que cuando es la mañana Pero Todo el mundo sabía Por qué Así que La habitación De arriba Se Se desbloquea Pronto ¿No? ¿Vamos a hacer Algo al respecto? Absolutamente No Pero Chip tiene un punto Doctor Kirlos Saber que Nos puede ayudar A la larga ¿Ves Kirlos? Incluso tu interno Piensa que es una buena idea Cállate Cállate Squicky Cállate Squicky Ya les expliqué No voy a repetir Nada Chicos Chicos No peleéis Mickey Mickey tiene razón Vamos a Vamos a estar de acuerdo No ir allá arriba Está bien Chip me miró Y luego cruzó Sus brazos Y se hizo hacia atrás Quiero decir Chip Por favor No hagas Ninguna mierda Ok Si Si Terminamos La comida Con sentimientos Incómodos Sobre nosotros Y me encontré A la habitación Con Mickey ¿Hace cuánto ha habido Este hueco en la pared? No preguntes ¿No necesitamos hablar de algo? ¿Qué? Connie ¿Necesitas dejar de mentir a los demás? ¿Mentir? Estás diciendo Que estás diciendo Que a todos Que estás bien Te he visto poner Esa cara de actuación Después de llorar No me Puedes Puedes corregirme Si estoy equivocada Pero Me conozco demasiado Para leerte Mis problemas Realmente no importan Ahora mismo Tienes razón Hacer que todos Se sientan mal por mí No va a ayudar A arreglar nada Así que Pero Mentirles No va a ayudar Tampoco nada Vamos a hablar De esto después A pesar de todo Estoy cansado Después de un minuto Lo miré Y asentí Este Él debe estar cansado Después de darse cuenta De todo lo que había pasado Fuimos a la cama Después de eso Mickey fue a la cama Y yo No pretendía Cheese va a ir a esa puerta Y no puedo dejar Que él sea lastimado Después de asegurarme Que Mickey estaba Completamente dormido Deja en mi habitación Todo se veía más oscuro De lo que normalmente estaba Incluso En esta hora Luego Subí a las escaleras Escuché un Una maldición Shushiada Ese maldito Bastardo Chip ¿Eres tú? Chip Ni siquiera me dijo Hola Simplemente Miró Enojadamente Hacia la puerta Había Había al parecer Una especie De seguro En la puerta Chairo Creo que debió Haber hecho Un seguro Por supuesto Que iba a ser Una mierda Como esta Si Cache Estuviera aquí No tendría Ningún problema Puedes ver Si puedes entrar No No Solo vine aquí Para asegurarme Que no te lastimaras Aún así Miré hacia el cerrojo Y miré de arriba Hacia abajo De manera elaborada Sabiendo que Pero conociendo A Jairo Iba Él iba a ser capaz De hacer Iba a hacer Algo tan fácil Algo tan Elegante Con tan pocas Herramientas Él es el El es el editor Definitivo Después de todo Bueno No hay forma De abrirla Por ahora Así que Encontraremos Otra forma No Chip Solo vamos a dormir No vale la pena ¿Qué quieres decir Que no vale la pena? Esa es nuestra oportunidad Chip Hay veces En que solo tienes Que aceptar derrota Vámonos a dormir Nos arreglamos Esto después Claramente Nadie va a poder Entrar Chip y yo Nos miramos a ver Luego Chip Suspiró Se secó las manos De sus bolsillos Y refunió Está bien Gracias Ahora vámonos Chip y yo Fuimos a nuestros Obitarios Pero yo dudé Por unos minutos Para asegurarme De que él se quedara En su habitación Me quedé En la puerta Por unos minutos Y una de las habitaciones De los obitarios Se abrió Pero no era Chip Jairo dejó Su habitación Pero no se dio cuenta De mí A la oscuridad Estaba a punto De decir algo Pero me quedé callada Y me acercé a la pared Él probablemente Solamente Estaba a conseguir Agua de la cocina Excepto que Fue a la librería Jairo probablemente Estaba ansioso Sobre que Chip Llegaran las escaleras No estaba seguro Que es lo que Estaba haciendo La librería Pero Confío en él No haría nada Para lastimarnos Con eso en mente Me fui a la habitación Y me deslizé En mi cama Miki ni siquiera Se dio cuenta Había estado dormido Todo el tiempo Jairo dejó Su habitación Jairo dejando Su habitación Se quedó grabado En mí Pero Creo que no sé Quien para buscar Yo también Me he salido Varias veces De mi habitación A una sierra extraña Especialmente Con las teorías Que él se seguía haciendo Empecé Empecé A dejar el sueño Empecé a soñar Pero no soñé En su lugar Estaba en un Enorme vacío Negro Que mantuvo Hasta que sonó El anuncio En el castillo La siguiente mañana Me desperté Antes que Miki Antes del incidente No me hubiera importado Pero ahora Miki ¿Estás despierto? Dejé Dejé salir un suspiro ¡Ay! ¡Lol! Y no me di cuenta Que lo estaba sosteniendo Él está despierto Él fue capaz De levantarse Te prepararé Para el día ¿Ok? Ok Despeiné su cabello Sentilmente Antes de vestirme Espera ¿Se durmieron desnudos? O sea Son pareja Pero Cool Tiene persona En la ardilla Voladora Que está animada No seas mal Creada Y no hagas nada Me encargué De dejar A Miki despierto Después de un momento Pero Él seguía Un poquito Como molesto Sobre eso ¿Cómo te sientes? Oh Cansado Pero Ok Estar un poco Cansado Es mejor Que estar Envenenado ¿Y qué De ti? ¿Ah? Están muy Preocupados Por nosotros No he estado Escuchando sobre ti ¿Te está yendo bien? Bueno No exactamente Ha sido demasiado Demasiado duro Pero no puedo dejarme ir Por la desesperación Si vamos a vivir Necesitamos mantener la esperanza Así que no seré miserable Sobre eso Los extraño Pero No quisiera Ellos no quisieran Que suframos Bueno Daisy tal vez Ella sí Pero No creo que Ella realmente Lo quisiera Nos callamos Después de eso Empezamos a poner Nuestros toques finales A mi outfit Ah Empecé a poner Nuestros toques finales A mi outfit Y Le vi que hizo Le puso un ojo A mi A mi moño No Algo está mal No Solo Ataste tu Moño De manera diferente Se ve tan hermoso Como siempre Pero Pese a los ojos Mirar Mirar El espejo Oh Lo hice No puedo recordar El nombre Pero El nudo Es algo diferente ¿No es así? De razón Normalmente Lo hago Con Con un Moño Detoxido Pero Este es un Moño clásico Me sorprende Que lo hayas notado Espera ¿Ya lo acomodo? No Es el mismo Bueno Seguro Me ayudabas En la En the house of mouse Así que Trataba por atención A su trabajo Además Los moños Estas son felices Así que Si no fuera Tu Trabajo No sabrías Sobre ellos ¡Él está lindo! ¿Estás bien? Es que Eres muy lindo Mi vida Ese me salió Muy natural Huele a cuchiplancheo Huele a ratas Cogiendo Rápidamente Este Sigue mis ojos Este Maliciendo por mí Por llorar tan fácil Probablemente Deberíamos checar A los demás Estamos muy temprano Las personas Deberían estar tomando El desayuno ahora ¡Sí! ¡Vamos! Mickey dejó En nuestra habitación Y Corría hacia Donald ¡Buenos días, Donald! ¡Ah! ¡Días! ¡Oh, buenas! Donald no sonrió Pero Podía ver Que sus ojos estaban ¡Oh! Y estaban como que Puffy O sea, estaban Gorditos Él estuvo llorando Otra vez Pues claro ¿Estás yendo a la sala Al comedor? Sí Me di cuenta Que yo debería No me siento bien Pero No creo que una persona Perdida en el grupo Sea algo que Que queremos Eh Enfrentar Los tres Los tres Nosotros fuimos a la sala Al comedor Y nos dimos cuenta Este Nos dimos cuenta Que nuestro desayuno Ya estaba hecho ¡Oh! ¡Hey! ¡Aquí están! ¡Digan tarde! Lo siento Pues nos preocupamos Solamente Tenemos un poco De problemas Para despertarnos Así que Ya están aquí Así que Tomen un plato Ah Y Oswald Me cae muy bien Leanda sí tiene 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 esa pinta De 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 padre Escuché a Lodge Pat, Penton Y Jairo hablar Entre ellos Ni siquiera Ni siquiera quería No quería hacerlo Pero terminé Escuchando todo Mmm Yo no creo que Él esté en problemas Pero Han sido dos semanas Mr. McDuck Hubiera venido Por nosotros Si no es así Él dejó a su nieto En la luna Por 10 años No nos va a dejar No nos va a dejar Por 10 años ¿Verdad? No creo No lo creo Launchpad Pero Otra vez No creo que No conozco Demasiado sobre él Mira He estado trabajando Con McDuck Demasiado tiempo Más tiempo Que todos ustedes ¡Oh! Me gusta su diseño Anterior Él creyó en mí Cuando nadie más Lo hizo Y esto se parece Demasiado a Monovol ¡Rameos! Muchas gracias Por el follow Cuando ni siquiera Yo creía en mí mismo Mr. McDuck Es la persona Más creativa Que he conocido Si hay una forma De salvarnos Él lo va a averiguar ¿Sí? Y ahí no tiene razón Incluso cuando está molesto Mr. McDuck Siempre viene a ayudarnos A la perga ¿Cómo le fue? Nunca me dejó Y nunca nos dejaría detrás Además ¿Nada podía sacar A Scrooge McDuck? Sí, tiene razón Aunque es un poco raro Incluso estamos en Duckworth Probablemente Probablemente De verdad Tengo que hacer la voz Más así Probablemente Muchos de nosotros Vivimos en Duckworth ¿No es así? Sí Y no creo que Hemos estado Lo suficientemente tiempo lejos Como para Relocarnos A otra ciudad Vi a Jair A tomar su Una bebida de café Él estaba Evitando Coracto visual Si él sabe algo Eso me Eso lo tomé mentalmente Algo definitivamente Está mal con él No estaba solo También me di cuenta Que Chip Lo estaba viendo Con el rabillo Del ojo No pude Mantenerlo Por mucho tiempo Chip se bajó De la mesa Conte él Y se querían ir Esperen Ustedes dos Sí El El candado Que pose Por decir Es que Fue 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 Es que Derrapa es como Molestado Pero no es Molestado Es Fue alterado Solo quería asegurarme Que estás Compliendo tu promesa Por supuesto Que lo hizo Chip y yo Estamos en nuestra habitación Toda la noche ¿Estás seguro? Bien Nos vamos a dormir Más o menos A la misma hora Jiro miró Chip Esperando para que Dijera algo Él no lo hizo Solamente Lo miró también Está bien No creo que Él Sea capaz De mentir Así Con una sonrisita Chip Bajó su Sombrero Hacia él Y se fue ¿Quién golpeó A mi niño Va a conocer Mi lado Dominicano? Eso es extraño Chip No le gusta Mentir Chip No le gusta Mentir O al menos Es lo que pensábamos Que había hecho Así que Decidí dejarlo ir Lo haré con él Una vez que termine El desayuno Miki ¿Estás bien? Oh sí Solamente no me siento Tan bien Tal vez Debes ir a cortarte Cariño Creo que lo haré Miki se la pasa dormido O sea Desde que Desde que le quitaron El protagonismo Se la vive dormido Miki dejó nuestra habitación Y luego yo Yo sentí Él está actuando raro Él fue emedrenado ¿Podemos realmente culparlo? Sí, pero Él está haciendo esa cosa Tú sabes ¿Verdad, Minnie? Donde está actuando Ah, esa cosa de actuación Esa cosa de actuación Pretende estar feliz Cuando realmente no lo está Él hacía bastante Cuando estaba en la House of Mouse Las primeras, primeras noches Él estaba muy estresado Pero no quería que nadie Se preocupara por él Una vez Pluto Estaba en la oficina Del veterinario Miki estaba Estaba volviéndose Completamente loco Pero él tenía un show Esa noche Así que solamente Luchó por encima Para lograr ese show De cuatro horas Él venía a la intermisión Y empezaba a llorar Una vez Una vez Cuando la intermisión Estaba arriba Él se secaba la cara Y volvía hacia allá Jesús Miki Bueno Él es el El Entertainment definitivo Sí Hablando de eso Oswald Creo que nunca nos has dicho Tu talento ¿Ah? Tu talento Yo sé Todo lo que todos los demás tienen Tú dijiste que eras el cuidador de una comunidad o algo así, ¿no? Sí, pero no es mi talento Es solo lo que yo tengo que hacer Oswald miró como un... Cervatillo con las luces ¿Hay algo malo, Oswald? Ah, no, estoy bien ¿Es la suerte? ¿Ah? Tu nombre completo es Oswald, el conejo, la suerte, ¿no? ¿Así que tu talento es suerte? Sí Probablemente soy el último suertudo Cierto Ah, cool Eso realmente, ah... Voy a explicarlo después Voy a ir a checar a Mickey No No nos dio mucho tiempo para hacer preguntas Y dejó la habitación rápido Parece que le esquivó una bala Me di cuenta que Launchpad, Jairo y Fenton se había ido también Y así como lo mismo, Donald y yo nos fuimos Bueno Creo que resolvimos por su talento No, no lo sabemos No, no lo sabemos ¿De qué estás hablando? Solo una persona puede tener un talento al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, eso es cierto Entonces definitivamente está mintiendo Donald, cálmate ¿De qué estás hablando? Espera ¡Tu primo! ¡Gladstone Grander! ¿Gladstone Grander? Gladstone Grander ¡Oh, ya! Es... Es el... Es el sorteo definitivo, ¿no es así? Exactamente Así que... O Claston ha estado muerto por 30 años O Oswald está tratando de esconder su talento ¿Pero por qué? ¿Por qué no es mentira sobre eso? ¿Talentos son bastante normales aquí o no? ¿Qué pasa si es algo que tiene que ver con el juego de muerte? Si tu talento tiene que ver con el juego de muerte Entonces él tendría que ocultarlo Oswald teniendo que ver con esto Él no podría ¿Mini, estás bien? Sí Me dolió el estómago Es demasiado Es demasiado para mí Para mantenerlo Todo lo que hago Parece no ser suficiente Y a cualquier lugar que volteo Hay otro misterio que resolver Y... Y... ¡Guau! ¡Mini, cálmate! Las lágrimas empezaron a salir de la cara Y me di cuenta que estaba llorando Lo siento, Donna Donna le agarró su servilleta en la mesa Y empezó a ayudarme a limpiar Ay, Dios Pobre Mimi, güey Pobre Mimi Tenemos un Komaeda o un Hajime Yo votaría más por un Hajime Realmente, de esa parte específicamente No lo recuerdo Y creo O no sé si ya pasó Porque, como dije Yo después de este capítulo Después de la muerte de este capítulo Yo ya no conozco nada de este fanfic Conozco como datos sueltos Creo que es un Hajime Creo que realmente no tiene como tal un talento Y... Porque creo que él viene del mundo de los pintados Entonces, como que ahí realmente son los que no tienen talento ¿Qué es lo que pasa? Sabes que muchos han pasado ¿Cómo qué? No puedo hablar de eso ¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quieres... No quieres preocuparme ¿No? ¡Ugh! Tú y Mickey se parecen demasiado Ya sé Ninguno de ustedes habla de sus problemas con otros Pero ustedes son mis mejores amigos No voy a dejar que sufran así ¿Entiendes? So ¿Podemos hablar? Mimi Naki Parece que las paredes tienen ojos Si eso tiene sentido Hablemos en la habitación entonces Nadie nos va a molestar ahí Y si lo hacen Les daré una gran paliza, ¿ok? Ok Donald me ingresó a su habitación y... El sombrero de José Eh, güey Había muchas cosas aquí de las que había pensado No demasiadas Aprendí en primer caso a no dejar las cosas atrás Además Monobola se hubiera tirado Lo siento, esto es un desastre Está bien Probablemente deberías levantarlo desde la noche Además ¿Cómo lo meten? Te los hubieran quitado Ahí está Otra vez preocupándote por mí Siéntate Vamos a hablar Con un asentimiento Eh, asintiendo Eh, me senté en la cama Y me limpié los ojos Mientras me sentaba Me di cuenta que había asombrado en el vestidor Eh, José lo dejó hace tiempo No tome el chance de regresárselo Podríamos hablar de eso después Por ahora, solo hablemos Eh, ¿por dónde empiezo? Bueno ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno Eh, tal vez Mostraron videos antiguos Del 17avo y Resident Eh, tal vez que mostraron Viejos videos Del 17avo Resident De Jairo Todo el problema de Jairo La puerta cerrada Y siento Siento que estoy en cajones Con Chim Con un determinado A Ben En Eh, Undermine Es como Como quitarle prestigio Como quitarle valor Quitarle valor A los intentos de Jairo De mantener la puerta cerrada Mimi What the fuck What the quack What the quack Si Ha pasado mucho No, en serio Después de este capítulo No sé nada O sea, sé quién muere De este capítulo Sé quién es asignó De este capítulo Y a partir de ahí No tengo idea O sea, he visto ciertas cosas Sueltas Pero no tengo idea Este No he terminado De ver los demás capítulos Y no los pienso terminar De verlos Quiero leer con ustedes Ok, empecemos con el primer residente ¿Qué hay sobre eso? El 17º residente Encontramos una nota que decía que había un 17º residente Alguien llamado el Vengador Definitivo ¿El Vengador Definitivo? Pero qué estúpido talento de mierda Es raro, sí Pero mira que hay alguien aquí Alguien en el castillo Alguien dentro del castillo Donald Donald Conoció el sueño Y se sentó con nosotros ¿Cómo? Este lugar Ha sido bastante pequeño Justamente pequeño No hay forma de que Alguien nos hubiéramos dado cuenta Que había alguien más Es lo que tratamos de averiguar Chip y no Chip Así que ese chico Está averiguando sobre todo esto No, Donald No lo culpes Si no estaba involucrado Chip Hubiera mantenido todo esto Como un secreto Donald Donald se dio cuenta Y luego Y luego suspiró Es como Sykes Lo siento No quiero que te lastimen Está bien, Donald Ok Así que Hay un 16 de aborreciente ¿Qué más? Está la tablet Ok Conseguiste una tablet Estaba en la sala secreta En el segundo piso ¿En la qué? En la que encontramos a José ¿Cómo entraste? Encontré una llave dentro Solo había esto Le mostré la tablet Y le mostré Y se la mostré Había muchos videos Ellos hechos en casa A nosotras Pero Las fechas están todas raras Ok ¿Perdiste la llave? Oh, sí Pállese ¿Cómo lo sabes? Porque la encontré ¿Qué? ¿La encontraste? Bueno Algo así Solamente apareció en mi habitación Mira Está aquí Mirando Vi la llave en el piso Tiene razón ¿Cómo terminó aquí? Recería tener una respuesta Daisy se la dio a él Para incriminarlo también O tal vez como una esperanza Ay Dice Esto te añade más estrés ¿No? Un poco Lo siento Lo siento Dejemos eso en el trastero Lo importante cosa Es que la encontramos Cierto ¿Qué más puedes decirme? Después de tomar una respiración Empecé a explicar a Donald Todo lo que pensaba Le dije todo sobre la puerta cerrada Mis preocupaciones por diario Todo Para el final Donald tenía sus manos en la cabeza Lo siento por hacer que te preocuparas No necesitas disculparte Esto es Ay Esto es mucho como tú Siempre tenías ese tipo de situaciones ¿No? Creo que sí Ok Vamos a ver cómo arreglar todo esto ¿Has tratado de hacer una lista? Sí Pero Más o menos se me va cayendo Ok Vamos a Vamos a adecuarlos de las cosas No es fácil primero Necesitamos hablar con Jairo Tal vez No estoy despreocupada Jairo probablemente esté bien Solamente está actuando raro Era un asentimiento Y era un asentimiento Él tenía razón No creo que Jairo estaría Lassibando a ninguno de nosotros Y si algo así fuera Si él está en problemas Podemos ayudarlo Ok Vamos a hacer Atención residente Atención residentes Tenemos un anuncio Extra especial Por favor Vengan a la habitación Principal En 10 minutos Oh no Mierda ¿Tú piensas que? ¿Fue tan rápido Como el anterior? Ah Ese era el motivo Ok Vemos el motivo Y creo que Llevamos a cortar Chicos Una vez que llegamos Encontramos a los demás Que ya estaban Esperando por nosotros Oh Ahí están Estaba preocupado Seguro ¿Qué es lo que quieres Monopole? Esperen Falta alguien Esperando me di cuenta Que lo No estaba por ningún lado ¡No! No ¿Alguien lo ha visto? Bueno Yo lo vi Estaba Afuera de la librería Antes Tal vez Deberíamos buscarlo Ah Ok Sí Espera ¿A quién deberíamos buscar? ¡Lunchpad! Espera Ese soy yo A menos que Ay Tú sigues siendo tú Lunchpad Ay Me cae muy bien Lunchpad Ay Gracias a Dios Ah No se espant Nos sacaste La mierda Del susto No desaparezcas así Oh Lo siento Ah Estaba haciendo algo Y me distraje Ajá De cualquier manera No creo que Ninguno de ustedes Tenga tiempo para ¡Es hora del motivo! Este fue más rápido Del usual Solamente fue Un día Desde el juicio Ay No va a ser Un motivo largo Otra vez ¿Verdad? Por supuesto Que no Eso fue Hace mucho tiempo Incluso 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 Si la paga Fue muy buena Además Las manos de Space Suele por hacer Todas estas slides Además Su motivo es La habitación Disculpa Me Squeaky No fuiste Realmente Sutil Con esto El motivo Es la habitación Cerrada Mata a alguien Y puedes averiguar Lo que sea Acá allá adentro ¿Verdad? Wow Realmente Eres tonto Como la mierda ¿No? La habitación De la verdad No tiene nada Que ver Con el motivo ¿Ah? ¿Qué quieres decir? A la verga Si tú cerraras Tu pequeña Y estúpida boca ¿Qué podría decir? Chip y Monobol Se miraron a ellos Por un momento Antes de que Chip Bajara la mirada Ay Gracias De cualquier manera Ya muestro motivo La Orden Predeterminada La motivación Cinco de ustedes Van a recibir Un motivo Para matar Aunque el motivo Va a cambiar Dependiendo de la persona Espera Así que ¿Quiénes van a tener Los motivos? No lo voy a decir Lo van a averiguar Pronto No se preocupen Vamos a visitar A ustedes Suertudo Cinco Esta noche Les haré sus motivos Personalmente Mucha suerte A todos Con eso Monobol desapareció En uno de los Pasajes secretos A la habitación Principal Que ya no es El secreto Ahora ¿Ahora qué? No creo que Podemos hacer nada Podemos hacer un pacto Los que sea Que tengan el motivo Revelarán Revelarán A los demás De esa forma Podemos saber A qué nos estamos Enfrentando Pero ¿Qué pasa si alguien Miente sobre su motivo? Si es suficientemente Bueno para Hacerlos matar No lo harán Estoy seguro Donald y yo Intercambiamos Miradas No puede estar Tan seguro Jairo Solo confía en mi Si Estoy seguro Que el doctor Antes de que Donald y yo Podemos hablar Con él Yo no creo Que perseguirle El frente de todo Sea una muy buena idea Donald y yo Eh Eh Pero Lo buscaremos Después El resto de nosotros Empezamos a dejar La habitación Y Vicky Se quedó detrás de mí Ey ¿Cómo te sientes cariño? ¿Cómo te sientes cariño? Mejor Lo siento por Aún cada cara Enfermo Besé su mejilla Y sonreí Está bien Entiendo La otra única persona Que había en la habitación Era Donald Este Y me di cuenta De la mirada Entre él y la cara De Miki O sea Entre él y Miki Necesitamos una distracción ¿Por qué no jugamos Un juego? Ah ¿Un juego? ¿Qué juego? Esta Ja 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 Caíste ¿Qué juego? O sea No es qué juego Es What kind Qué tipo Pero entra Esta Ja 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 Bueno Algo de cartas Dejamos cartas En mucho tiempo Oh sí No les he partido En el Black Ya hace meses Ja Sí ¿Por qué no? Jugamos en nuestras habitaciones ¿Ok? Miki asintió Y nos fuimos todos juntos Esta habitación Este Busqué entre mis cajones Había jurado Que había visto Un deck de cartas Hace tiempo Ah Lo encontré Lo saqué Y me senté En el piso Este Cruzando Miki y Donald O sea Del otro lado Déjenme a mí mezclar Asentí Y le di el deck a Donald Él me agradeció Y empezó A mezclarlas Era un poco desastroso Pero mejor de lo que yo Lo hubiera hecho ¡Eso es increíble! Bueno Miki y yo Eh Gracias ¿Estás bien? Oh sí Te hice Era la que me Estaba tratando de enseñar A mezclarlas Es todo Ella probablemente Estaría decepcionada De ver como Lo malo que lo hago Yo creo que sería Más molesto De que estuvieras Hablando de ti así Ahora él sonrió un poco Y luego nos dio Algunas cartas Mala mano Cariño Oh no Solo estaba pensando ¿Cómo ustedes Quieren avanzar? ¿Qué quieres decir? Bueno Kofi Daisy Pete Se fueron Pensando de ellos Duele Pero No quiero olvidarlos No tenemos que pensar Las cosas malas Al final del día Quintamos seguir adelante Yo soy Dolly No creo que ellos Quieran que nosotros Estamos preocupados así Donald no dijo nada Pero asintió De lo que estamos diciendo Mickey se miró sorprendido Y pudo ver Una mirada De De conocimiento En sus ojos Tienes razón ¿Estás seguro Que estás bien Mic? Mi amor No me haces Despera que te doy Besos y labros Estaré Por ahora Solo jugamos el juego Donald y yo Asintimos Era Y por la primera vez En mucho tiempo Vimos a Donald Y a Mickey Disfrutar Ay que bonito Contamos pequeñas historias De cuando éramos amigos Mis amigos Una de las que habíamos perdido Y de las que esperábamos ver de nuevo Pero no era sobre Miseria Era una Esa era un Memoriandum Estaba lleno Con las Con el Urgimiento De vivir Pasando esto No dejaremos Que nos olviden Sobriremos a esto Jugamos hasta que Llegó la medianoche Y luego De nuestra habitación Después de un tiempo Mickey se quedó Unido rápido Yo estaba a punto De unirle Hasta que Mierda La puerta No No pasa nada Caño Volveré ¿Ok? Ok Me sale la habitación Y me acerca De ello Chip Para ir ahí De nuevo Y no puedo dejar Que lo lastimen ¿No? El Jandado De Jairo Se ha ido No había Chip En el pasillo Así que Creo que No vino ese día Aunque Esta es la habitación Ahora No tendría Que ir ahí ¿No es así? Con una respiración Onda Respiré En la puerta Y la jale Para ver Estaba lleno De oscuridad Era como un vacío Tal vez había Un switch De Chip ¿Estás aquí? Oh Eh Choqué mi dedo Con Y pulgar Con algo Y Ver Una televisión No había botones Pero había Un Un compartimiento De VHS Debería ir Debería ir Ip 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 Ah Pero que no me puedo ir Me senté Estaba viendo la estática Aclararse Y mostrar una imagen De ¿Qué diablos? Esto me recuerda A los videos De la tablet Pero Me sentía diferente Me sentía familiar Diablos No familiar Se escuchó en mis oídos Ese no es Oh Ay Con su traje Clásico Yo creo que Eso lo haría Ok Hola Estoy Estoy grabando esto En caso de que algo vaya mal No quiero que Mickey vuelva Y no sepa lo que ha pasado Pero no estoy seguro De que puede encontrar Lo que Lo que hizo aquí El viejo me dijo Que tiene cosas ocultas Tan chocada como estaba Vi el video Vi a mi mismo el video No tengo memoria de esto Algo cachó mi ojo Una sombra Viviendo de las escaleras Oh mi Dios Ese monstruo horrible Era terrorífico Y con Una cara Empilada Perdón El video Me veía más sorprendida Que asustada Ah Es un viejo Minerva ¿Puedo preguntarte ¿Cómo te vas a estar aquí? Oh Entra por el espejo de Mickey Pensé que había bloqueado Esa entrada El monstruo se murió A través de su escritorio Atando algunas cosas Miré a las Papeles Brillantes De manera Oscura Déjame entrar En el desperdicio No Nadie va ahí Ni sale Así que vas a dejar A Mickey Que te está ahí Lunático Hay alguien Que puede contenerlo Si hay alguien Que puede contenerlo Debe ser Mickey Los Walt ¿Y por qué no tú? Señor Señor Espera ¿Cuál es tu nombre? Si te olvidaste Gen Zed Gen Zed Disney Gracias ¿Y por qué no lo puedes contener tú? Gen Zed Mi trabajo existe En medio de varios mundos Existo en medio del mundo Y la única cosa Que me mantiene Es ser olvidado Si 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 Pues si te gusta Debe poder atraer cualquier cara Se perde Yo me perdería al instante Yo O la yo del video Miró los papeles en la mesa Y Conocí el seño ¿Eso es lo que evita que los residentes de Wailland se vayan? Sí Sus talentos Son como sus Sus noticias Si Tú los mantienes en el Dice el piso Tú los mantienes en sus historias Cuando sus corazones son perdidos Sus talentos se van El Desperdicio La ciudad de desperdicio Es Solamente Es canon Es el único canon Que no Que no rechaza a los que no tienen talento ¿Y eso puede ser cambiado? Me equivoco Entonces ¿Por qué Miji puede ir? Él es el único Es el que me pidió Que puesta esa regla Chica Y no es tanto De Mi preocupación De estar escapando Mi preocupación Es mayor De que eso Sea Se Es Frethe Se agrade Se esparza Esparza la palabra que busca En teoría El Esparza la palabra que busca Gracias por eso El monstruo se sentó En el escritorio Y empezó a trabajar en algo Estaba callado por un tiempo Hasta que el monstruo habló ¿Tú sigues aquí? Aún quiero ayudar ¿Te puede ayudar con lo que sea que sea esto? Supongo Supongo por ahora Solamente estoy monitoreando cualquier nueva dieta No entiendo Nuevas grietas No tienes ni idea de lo que significa, ¿verdad? No Bueno Estaremos aquí por un tiempo Hay una cocina allá arriba ¿Te parece si haces un poco de té? Ok Bien, sí Pero mientras me iba Y luego tomó Un hoja de papel de su escritorio Él sacó un pincel de su ropa Y lo llenó de algo de tinta Yo Te prometí un final feliz No voy a faltar a mi promesa Oh, entonces ahora está dibujando él eso Y Y luego fui Fui bienvenida por la nada Y mis pies en la puerta, en la habitación No me había dado cuenta que me había movido ¿Qué carajo fue eso? No sé quién mierda es ¿Quién Sid? Y a ¿Y cómo sabía la verdad entre Mickey y Oh 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 Tomó una respiración de que necesitaba calmarme Necesitaba algo de té Voy abajo de las caderas y Reparé la tetera Eh, pasándome para atrás Mi cabeza estaba empezando a doler después de esto Sentía como si necesitaba un tipo de conspiración Toda la conspiración para darme cuenta de todo esto El agua estaba Estaba Ardiendo Así que puso un poco en mi copa Llena de té de menta Lo dejé en la habitación Me senté de la habitación Sentándome y tomando Una respiración Me daré cuenta Todo estará bien Hablaré con esto con Donald mañana ¡Boo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¿Qué es lo que quieres? No es obvio Estoy aquí para darte tu motivo Oh Querido Oh, querido ¿Me vas a dar uno de ellos? ¿No escuchaste la palabra que dije? ¿Sí? Me di cuenta que viste el video de tu y Jensit Espera ¿Jensit fue Jensit era real? Hmm Él es real Ese viejo bastardo De cualquier manera Es tu motivo Si tú matas a alguien Si tú matas a alguien Te daré el favor de conocer la verdad completa de las palabras de Jensit ¿Crees que voy a caer por eso? Hmm Deseosamente Ay Bueno, eso es todo No planeo dejar que nadie se ha lastimado Hmm Estoy Estoy decepcionado Pero no sorprendido Verga Epilepsia Daño cerebral Daño cerebral Cuidado chicos Que tengan epilepsia Porque se pueden ya marear Hemos leído un chingo Hemos leído un chingo La verdad Hemos leído un chingo Ahora hay que terminar Vamos a avanzar un chingo Vamos a avanzar un chingo Porque la verdad Ahora Este capítulo Yo quiero avanzar ¡Hey! Ahí está ¿Te molestas dejarme sola? Estoy tratando de relajarme ¡Te lo estás ayudando! Hmm Yo supongo que puedo pasar todo el día Durmentándote No puedo pasar todo el día durmentándote Incluso es algo divertido que sería Ah bueno Piensa sobre eso Minnie La verdad puede ser tuya Solo saco un poco de sangre Bueno Abuel se fue Y yo respiré Antes de recargarme mi silla No lo haré No voy a matar a nadie Respiré Tomé mi té Es tarde Deberí irme a dormir Regresar a la habitación Cansada y molesta Como un sueño Muy buenos días reciente Tras 8 a.m Tiempo de levantarse y brillar Tomar este hermoso día por el cuello Ay mi cabeza me duele Pasé mis manos sobre mi cara Diciosamente de llegar a mi cama Buenos días Miri Buenos días Me hizo en la cabeza Y le sonreí ¿Podríamos ir al comedor? ¿Te sientes bien? ¿Te ves un poco fuera de lugar? Estoy bien querido No lo de eso No lo de eso ¿Ok? Vicky se miró preocupado Pero así tío Mientras que estábamos preparado Este Dejamos la sala de estar Llegamos en un tiempo raro Sé que fuiste tú ¡Habla ahora! Sorprendido Tan sorprendido como sea Yo no saqué Tu estúpido candado Tal vez no eres tan listo Como crees Si no puedes dejar Una puerta cerrada Tu hijo de ¿Qué en la carajo Está pasando aquí? El seguro de Jairo Puso en la puerta Se ha ido Y el único que quería Que estuviera afuera Era Chip ¿A alguno se le ocurrió Que Monopol Podría ser el que los Que los quitó? Sacarnos de nuestra piel Suena como mucho como él Por supuesto que no se le ocurrió Eso requiere Específicamente Que este imbécil piense Yo pensé que Jairo se le iba a ir encima Pero Fenton puso una mano en su hombro Doctor Girlus Solo es un niño Solo es un niño Jairo miró a Chip Y netamente se volvió a sentar Yo creo que cuando ha sido su interno Por todo tiempo Aprendes como Como Apagarlo La chua miró entre Chip y Jairo Luego Dio a Mickey Y a mí los platos de comida Bueno Bueno Buenas Ahora esto del desayuno Pasó entre Jairo y Chip Este Haciendo comentarios entre ellos Con Fenton y Dale Apagándolos respectivamente Para el tiempo que había terminado Nos dimos cuenta que había Sobre los motivos Ay no sé ¿Hablé con Monopol anoche? No Yo tampoco Nadie quería hablar Nadie más Ay Ya iba cualquier esperanza De que nosotros No nos No teníamos jodidos No dijiste No dijiste nada Squicky No es como si portara Pero yo no lo vi No creo ser de los suertudos Bueno Él me visitó ¿Ah? ¿Él lo hizo? ¿Qué te ofreció? Es un poco difícil de explicar Pero no creo Actuar No es la gran cosa Oh cállate Chip No sería preocupado Por Mimi Estamos seguros Que nadie fue visitado Había Hubo bastante silencio Bueno Estamos jodidos Hablaremos de esto después ¿Ok? Nos daremos cuenta de todo Nadie más asistió Y Tras vamos a irnos De la habitación Vimos a Lachlan y Fenton Ir hacia las estrellas Jairo siguiéndolos Chip y de él Dejándonos Dejándonos por la cocina Pronto Encontré a mí mismo Con Oswald Mickey y Donald Donald Nunca nos dijiste Si tú fuiste visitado Fui visitado No quería preocupar A Fenton Los fatigairo ¿Y cómo nos iba a preocupar? ¿Cómo nos iba a preocupar? Era sobre Scrooge McDuck Bueno Paul dijo que algo le pasó a él Pero ¿Crees que estaba en serio? Claro que no Es Scrooge McDuck Pero El tío Scrooge Es cercano Con sus empleados No quería que se preocuparan Por algo falso Como esto Así que sabemos Que dos personas Tienen motivos Ok Mickey ¿Cuál era tu motivo? Es difícil explicar Pero Me ofrecieron una especie De respuesta A una pregunta Que tenía Raro Todo esto Ha sido bastante raro El motivo Vino súper rápido ¿No es así? Bueno siempre ha sido algo rápido Pero No tiene razón La pregunta es si Por favor Se está quedando sin ideas Ah No creo que nos debiéramos preocupar Especialmente contigo Tu suerte Nos va a mantener a salvo ¿Verdad? Patea Donald Al bajo de la mesa Oh Cierto Ajá Yeah Suerte Esa es su talento Oswald Sí Ay Este Función Seño Él aún está Está diciendo Espera ¿Qué es lo que Jen sí te estaba diciendo? El El Wasteland Es el único lugar Que no rechaza A los que no tienen talentos Espera Oswald no tiene talentos Allí me hinata Ay Voy a ir a mi habitación Estoy cansado Tal vez haga lo mismo Tal vez de mañana Pero Parece que pasó mucho Déjame caminar contigo Mickey Pero ¿Por qué? Vi a Donald Mirar a Oswald Y Dice Señor Sin razón Quiero platicar Mickey me me hizo en la mejilla Y los tres de ellos se fueron Donald tal vez Se esté yendo un poco extremista Pero Pero me alegra Que le esté poniendo un ojo Espero que Tengo algo de tiempo libre Creo que es igual Buen momento para dejarlo No sé cuánto falta Para el asesinato Pero si Si falta mucho O sea Si falta demasiado Lo que podemos hacer es Cortar aquí Y seguimos en el En el siguiente O sea Ya en el siguiente En el siguiente stream Que hagamos de Aquí Continuaríamos Si es necesario Continuamos hasta la investigación Y hasta el juicio O tal vez se quede un poquito más corto Pero creo que vamos a cortar acá Chicos Vamos a cortar aquí Yo creo que sí Los quiero un chingo Gracias por acompañarme el día de hoy Hoy fue un poquito más largo el stream Voy a dejar subidos ya los streams De esta semana O sea los videos de esta semana Para que los tengan listos En los días que vayan saliendo Así que chicos Los amo un chingo Nos vemos Bye Chau